Bueno, pues siendo Karina, que es una persona que ha vivido un montón de épocas, mucho más que nosotros, y épocas en la música donde no había ni teléfono móvil, ni tecnología, ni nada, ¿realmente siente nostalgia por los años 60? Bueno, pues echo de menos el directo que se hacía, muchos directos en los años 60 y 70, mediados de los 60, que fue cuando yo empecé, y sí, eso lo he hecho mucho de menos. Y las grabaciones que se hacían con grandes orquestas, aunque fuera música pop, música ligera, pero se hacía con una orquestación bastante importante, músicos casi de conciertos, ¿no? Y entonces eso se echa de menos. Hay muchas más cosas, pero bueno, fundamentalmente eso. Bueno, pues de una cantante que lleva 53 años en el escenario, que empecé siendo una niña, y casi mi vida ha sido el escenario, la carretera, la maleta, arriba y abajo, pues yo te pregunto a ti si estás de acuerdo con tantas secuencias que a veces los directos, incluso de los grandes, llevan.